familia bienvenidos a un día más en mi vida de verdad les agradezco un montón por todo el apoyo por estar aquí por darle clic a estos vídeos y se les quiere un montón hoy el día amaneció súper lluvioso y pues yo acabo de llevar al niño al jardín y de una vez llegué a la casa dije yo me voy a poner súper activa hacer ejercicio pues ya vengo sudada y un poquito mojada porque el día amaneció súper lluvioso y yo me voy a poner activa voy a hacer mi rutina de glúteo Jeremy no fue al colegio hoy porque no tenía clases entonces de una vez hice el desayuno también como mientras que me refrescaba dije yo voy a hacer el desayuno para el moroche y para mí porque el niño ya había desayunado mi papá también y preparé algo súper fácil y después de salir de la cocina me fui me metí un delicioso baño también estuve bañando el niño y luego adivinen qué me fui nuevamente para la cocina familia porque uno como ama de casa no sale de la cocina y dije voy a adelantar el almuerzo saqué una carnita de pierna de cerdo y se me antojaba mucho hacer unas albóndigas pero esta vez no como las que yo hago normalmente sino como una receta que estuve viendo por internet no iba a inventar yo supuestamente porque familia esa receta existía yo la vi en internet pero pues yo no sabía qué tal me iba a quedar a mí esperaba que me quedara buena entonces pasé como a cortar la carne así diapiticos para poderlo meter en una maquinita que yo tengo pero familia este cuchillo de veras que no cortaba absolutamente nada siempre que voy a arremesear o mejor dicho siempre que estoy en la casa digo cuando vaya a arremesear compro un cuchillo pero familia llego allá y se me olvida o no es que tanto se me olvide yo hago la que se me olvida porque yo digo qué tal que me ponga a comprar cuchillo y luego no alcance para algo o gastemos innecesariamente sabiendo que necesitamos mejor otra cosa sea un paquete de frijol o sea otra cosa y no salgo comprando nada familia que cuentos que me meto yo pero ya saben yo sé que sí me comprenden porque nosotras hay veces las damas de casa somos así luego pues ya tenía las tajaitas allí y pasé a meter esto en esta maquinita que por cierto era de mi mamá y pues corta bastante bien familia y quiero pedirles a ustedes mil disculpas y me voy a desahogar con ustedes como siempre lo hago porque no he estado muy constante en los vídeos o quizás editando más rápido o quizás haciendo vídeos hablando frente a la cámara porque les digo mi papá en estos momentos no está trabajando él se encuentra todo el tiempo ya aquí en la casa y pues no tengo como esos espacios de poder hablar frente a ustedes a la cámara porque familia me cuesta la realidad es que todavía me cuesta hablar delante de mi papá me da todavía como esa pena que él diga bueno y está loca de a dónde salió qué le está pasando familia la verdad es que sí entonces trato como de grabarles un poco no hablando a la cámara sino así como ustedes están viendo y luego poniendo mi voz al fondo pero sí me cuesta porque cada vez que voy a editar esos vídeos me equivoco más familia ya saben ustedes que yo tengo un hablado muy particular y pues me equivoco mucho familia no sé hablar muy bien y hablando así al fondo pues se pone peor la cosa a lo menos en la cámara frente a ustedes yo digo bueno me equivoqué no es así pues pero así familia con voz al fondo es peor la cosa entonces ese es el problema que ha estado teniendo espero que me tengan mucha paciencia familia que me sepan comprender les estoy hablando toda la realidad ya saben ustedes cómo soy de verdad que cuando me pongo a hablar así editando los vídeos al fondo pues en el audio familia no sé qué me pasa pero no logro o sea no logro captar bien las cosas me equivoco muchísimas veces me toca repetir es un martirio familia se vuelve un martirio la verdad en cambio cuando estoy grabando pues frente a la cámara normal hablándoles a ustedes pues me salen las cosas mucho más fluido mucho más fácil cuando edito mis vídeos así con el audio al fondo familia me duele demasiado el pecho ustedes dirán ay pero qué exagerada pero se los juro familia que es verdad me duele demasiado el pecho me equivoco demasiadas veces y vuelvo y repito el audio y vuelvo y repito el audio se me da demasiado tiempo se vuelve complicado familia entonces pues espero que me sepan comprender porque es que me demoro yo tanto en los vídeos unos momentos después y como vieron ya estuve haciendo el aceito ahorita pasé a colocar esas carnitas aquí en la sartén y también estuve licuando el tomate y la cebolla familia y les cuento que estuve prestando licuadora licuadora estuve prestando licuadora para hacer esto también prestar licuadora de mi cuñada familia en estos días y esa licuadora se dañó como si familia eso se dañó yo no sé si me voy a tener que meter un baño con jabón rey que lo que pasa pero familia se le dañó la licuadora a mi cuñada sólo por prestármela a mí ay dios mío bendito y esta otra era la de mi hermana algunos centímetros más tarde luego pasé a ayudarle a hacer las tareas a mi nene pues bueno él hacía las tareas y yo miraba si sí si no familia les cuento que también le han estado poniendo demasiadas tareas demasiados trabajos a los niños eso es otra cosa que también le ocupa a uno bastante tiempo los momentos después familia pues en estos momentos estoy editando nuevamente el vídeo ya había subido este vídeo y la primera vez youtube me lo borró porque el pedacito que tenía esto era tratando de otra cosa les estaba mencionando y contando algo que me está sucediendo a mí a mi familia pero pues youtube lo borró pero bueno les decía que me he encontrado demasiado enferma y le he hecho la culpa a algo y pues ahorita no lo puedo nombrar porque como les digo youtube borró el vídeo por yo nombrar qué es lo que yo pienso y qué es lo que piensa mi familia pero de todas maneras les estaba diciendo que familia hagan demasiado ejercicio para que su sangre circule y no se estanquen porque ahorita la gente se estanquen porque ahorita la gente se está muriendo de infarto niños, jóvenes, todo tipo de personas se están muriendo de infarto y es algo sorprendente la verdad así que mi familia hermosa no dejen de hacer ejercicio para que su sangre circule y por aquí familia me tocó ir a buga porque más adelante les cuento el chisme que les voy a contar y también porque iba a comprar una cosita para la tarea del niño pero bueno yo iba contenta y a la vez ¡Mmm! ¡Vento ya! Música 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 Familia pues acabamos de llegar de buga les cuento que me fui grabando y cuando llegamos allá se me olvidó que andaba grabando pero bueno me fui a comprar esta calabaza nada más fuimos a eso ustedes dirán que pues por la temporada de halloween pero no familia esto lo compré porque al niño le pusieron una actividad de hacer un globito por aquí les voy a dejar la fotito y pues no sé se me vino como a la cabeza esto como ponerlo así poner los palitos armarlo bueno hacer la actividad con este con este con este coquito familia no sé vamos a ver qué tal me queda entonces me voy a poner a hacer esta actividad porque pues esto ya se llegó la hora de llevar esta actividad y pues la verdad no la había hecho entonces pues vamos a hacerla Música 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 Familia pues lo voy a dejar allí secando porque pues como ya lo pinté familia ya no se puede tocar allí no lo quise pintar como muy repintado me gusta que quede o sea me gustó como quedó así como naranjadito porque igual pienso como pintarle bastanticos colores como para que quede el globito de muchos colores vamos a ver mañana lo estoy terminando porque pues ya no lo puedo tocar hay que esperar hasta mañana ya va llegando la noche ay familia miren eso como se ve feo allí cierto se ve muy feo familia pero bueno ya saben que que ando reciclando y pues al final no le he regalado el reciclaje a la muchacha dije que le iba a regalar a la muchacha el reciclaje o es que la verdad no se si venderlo ando como pensando familia pues yo pensando bueno si lo vendo pues la platica me sirve a mi o si le regalo a la muchacha pues la platica le sirve a la muchacha pero es que igual no la he visto no se familia no se ando como en esa en esa en esa pelea en esa pelea porque obviamente aquí no le sirve a la platica familia unos pesitos allí unos pesitos vean ya llegando la noche miren que lindo se ve el cielo ya llegando la noche se ve súper bonito el cielo familia bien bien bonito les digo este árbol de allí este árbol de mangos que siempre se ve al frente de la casa me encanta familia no se ve muy lindo ese árbol me encanta ese árbol cuando da esos frutos cuando da esos mangos se ve todo lindo familia eso que ya se viene la temporada de mango creo que es como en noviembre de noviembre a diciembre creo ya casito se ve ese árbol bien lindo con esos mangos bien saborosos miren como se ve todo de bonito bueno pero yo creo familia que mañana les acabo de mostrar si Dios lo permite y nos da vida como voy a terminar el 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 globito para ya para ya dejar el vídeo hasta allí no sé cuánto haya corrido de este vídeo entonces pues nos vemos mañana porque ya llegando la noche familia y como hoy vieron lo que hice de comidita ahorita me toca inventar más comida ¿por qué? porque no estuvo alcanzando la comida familia no estuvo alcanzando ustedes vieron lo que hice entonces pues me toca hacer comida quizás un caldito una changuita un caldito de papas no sé bueno ahorita miro a ver qué hago entonces mañana les acabo de terminar este este vlog mostrándoles cómo quedó el globito en esta actividad y pues esa fue mi rutina de hoy ya saben ahorita ir a inventar comida estoy cuidando a mis sobrinitos porque mi sobrino el mayor anda en el gimnasio entonces los hijos me los trajo un momentico para que yo los cuidara mientras que él iba al gimnasio con la esposa estoy dejando cuidando a mis sobrinitos y pues nada familia así voy a ir a inventar comidita a ver qué hago rapidito a alistar los niños para estudiar mañana no 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 Erin se le estudia mañana Jeremy no tiene clases tampoco mañana es que la profesora anda como en una reunión bueno pero entonces bueno al seguir haciendo estas labores ya saben familia ya saben cuáles son familia nos vemos mañana entonces ya me iba a despedir pero nos vemos mañana iniciamos nuevo día por aquí dándoles la cara porque me voy a despedir terminé la actividad del niño y no les mostré pero pues si les voy a dejar un videito al final de cómo estuvo quedando la actividad del niño ojalá le pongan un 5 porque me esmeré demasiado familia bueno no quedó tan bonito pero pues ya saben que uno hace las cosas con mucho amor y además era de reciclaje con lo que tenía yo acá en la casa familia entonces pues bueno el coquito si lo compré pero eso valió como dos mil pesos les conté en fin estuvo quedando bonito ojalá le pongan un 5 al niño me voy a despedir de ustedes por allá andan trabajando en la casa enseguida ya saben que les conté que están como construyendo ustedes andan con la bulla ignoren eso me voy a despedir de ustedes familia y pues de paso les voy a contar que ayer ya saben que yo soy súper chismosa ya llegó mi papá les decía familia tuve que cortar pero bueno les decía que les voy a chismosear ya saben que yo soy súper chismosa con ustedes y les cuento familia que ya estuvimos recibiendo un pago del canal amor de madre bueno ya saben que en este canal yo no monetizo pero recibí el paguito que yo les había contado que estoy esperando de hace años y pues recibí ese pago familia yupi gracias a dios yo les estuve contando que pues la otra vez pensé que lo había recibido pero resulta que no que era una plata de mi hermana porque yo le tengo la sincar y yo les chismosee eso si no han visto este vídeo pues por aquí lo voy a dejar para que hagan los chismos siempre pero bueno el hecho del caso es que ya llegó ese pago de allá familia y pues contenta pero a la vez aburrida la verdad porque bueno yo quería comprar pues se me vino a la cabeza cuando tuve la plata en mis manos yo dije ay dios mío que bueno comprar la licuadora qué bueno comprar la licuadora porque ya saben que yo estoy sin licuadora y sin lavadora también pero bueno para la lavadora no alcanzaba obviamente pero yo dije ay qué bueno comprar la licuadora pero no se puede familia no se puede porque ya saben que tengo unas deudas les dije tengo dos deudas familia dos deudas que me están enloqueciendo la verdad me están enloqueciendo esas deudas tengo una deuda la mínima mínima en estos momentos tengo una deuda de un millón setecientos mil pesos colombianos un millón setecientos mil pesos colombianos es una deuda y la otra de una familia tengo una deuda de ocho millones seiscientos familia ustedes dirán que marcela como los que saben obviamente que me ven acá en colombia uy marcela verdad pero sí familia esas deudas me están enloqueciendo enloqueciendo entonces como cada pesito que yo agarro de cuando trabajo aparte de comprar mis mis cosas para trabajar pero bueno yo voy a ahorrar una alcancilla y todo eso porque tengo esas deudas familia y en serio que me enloquecen me enloquecen porque yo quiero comprar cosas quiero comprar cosas para la casa quiero comprar cosas para mí quiero comprar pero qué vamos a hacer familia tenemos deudas y hay que responder por ellas entonces esa plata pues obviamente va para la deuda y me voy a quedar sin comprar licuadora me sentí muy tentada pero pues si me compro la licuadora con que pago las deudas familia la verdad la verdad que le vamos a hacer esto es por una parte contenta porque voy a a coger eso para pagar pero por otra parte aburrida porque yo digo ay dios mío cuando será que yo pago esas deudas a veces me compro mis cosas aquí en la casa y todo eso ay no que horror familia que horror pero bueno eso era lo primero que les quería chismosear me animé como a subir recetas en el canal también amor de madre como no dejar abandonado tanto ese canal pues yo sí había dicho que quería subir recetas pero no lo he hecho como muy comprometida pero quería como comprometerme familia porque pues en este canal aunque le estoy echando muchas ganas no monetizo no monetizo familia y en ese canal aunque se demoró un año para que me pagaran pues está monetizado entonces como que si le quería echar ganas a ese canal por si familia obviamente si puedo coger algo de allá para seguir pagando las deudas y pagar estas deudas más rápido a ver si algún día me compro la licuadora y la lavadora de paso pero bueno eso es lo que le quería contar si ustedes no están suscritos a ese canal de amor de madre los invito para que vayan y se suscriban allá para que vean esos vídeos de ese contenido que hay allá y me ayuden porque ese canal está monetizado entonces échenle enganitas a ese canal a ver si yo puedo pagar ya salte deuda rápido ay familia ando loca ando loca la verdad pero bueno familia en fin había otra cosa que les quería contar pero en estos momentos no me acuerdo ya saben que yo soy muy olvidada y no me acuerdo a ver a ver a ver a ver ya me acordé familia lo que les quería contar es que ustedes se estarán preguntando bueno y cuánto recibiste de pago pues familia me estuvieron pagando 430 mil pesos eso me pagaron 430 mil pesos eso me estuvieron pagando familia por tanto tiempo un año yo les dije por un año pero es que yo ese canal pues la verdad se fue recogiendo ese palito seguro con las personas que van y visitan chismosean allí los videitos porque yo en ese canal no he vuelto a subir contenido no volví a subir contenido familia ya en ese voy a completar un año lo que hace que no he subido contenido allá y pues ya ese me pagaron como un año o iba para dos años ahí no recuerdo bien yo les chismose bien allá cuando mire las fotografías del canal pero si lleva bastante recogiendo ese palito familia pero bueno hasta que por fin 430 mil pesos me estuvieron pagando a pesos colombianos ya saben y pues eso va para las demás pero bueno gracias a dios por eso porque pues ahí vamos con bajando esas deuditas familia y nada familia ahorita si me despido nos vemos en un próximo videito si dios lo permiten se viene el cumpleaños de mi sobrinita y pues yo les dije que les iba a mostrar como hacíamos las tortas nosotros acá cuando cumplimos años mi papá hace las tortas y cuando no son mi papá las hago yo entonces pues les vamos a mostrar la receta como hacemos las tortas nosotros aquí caseras son caseras pero recuerden que son tortas profesionales por decirlo así porque mi papá es panadero diplomado y de todo muchos diplomas o sea que no se pierdan ese video del cumpleaños de mi sobrinita nos vemos en ese si yo lo permite así que chao chao bendiciones